Muy buenos días, amigos y amigas del canal del Gorto del Cura. Hoy estamos en una parcela de esta harina que está bastante estropeada y estamos haciendo una pequeña reestructuración de poda porque los árboles están muy altos, porque abajo prácticamente no tienen tallos de trabajo o están muy deteriorados. ¿Y qué estamos haciendo? Pues estamos quitando todos los chipones que se pueden quitar porque luego se les van a pasar los discos, entonces tampoco nos tenemos que estirar mucho. Y estamos con nuestro motosierra magma quitando la rama seca. Las ramas secas de los árboles son un foco de plagas. En vuestras parcelas no debéis dejar que proliferen las ramas secas de los árboles porque el barrenillo es una plaga tremenda. Entonces, cuando te vienes a dar cuenta, se ha expandido por toda parcela y tienes un problema grave. Entonces, en cualquier momento en el que visualicéis alguna rama seca en vuestros árboles, eliminadla rápidamente. Cuanto antes la eliminéis, mejor, porque si no vais a tener siempre ese problema del barrenillo que se nos va pasando de un árbol a otro y que sabéis, y si la mayoría de gente lo sabe, que solo se puede tratar con productos sistémicos en plena vegetación. Porque como el barrenillo está dentro de la madera, si no tratamos con productos sistémicos, el producto no va a llegar a donde queremos que llegue, que es al insecto en sí. Entonces, pues bueno, ante este tipo de plagas, lo único que nos queda es trabajar sobre ellas cuando el árbol está en vegetación, cuando el árbol está en parada o cuando está sin hojas, es tontería a lo que echemos que no lo vamos a matar. Os voy a mostrar cómo está esto. Bueno, fijaros, los árboles están altísimos. Bueno, entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues que tenemos muchísimos tramos de pelado. Luego, las podas que se han ido dando anteriormente, cortes rapados, todos los cortes rapados que nos proporcionan. Pues nos proporcionan en los árboles estos pelados, ¿no veis? Cortes rapados, cortes rapados, todos los cortes que se rapan, que no se dejan algunas yemas. Ya dejando algunas yemas hay probabilidad de que se seque, pues cuando se rapan los cortes, pues más todavía. Pues mirad, mirad el barrenillo como está aquí a su ancha. Está, bueno, está especial. Está aquí más justo que en brazos. Todo esto está lleno de barrenillos. ¿Qué pasa? Que el barrenillo no solo nos va a picar la madera seca, se nos va a pasar a la madera buena. Entonces lo que tenemos que hacer, todas estas ramas, todas estas ramas no podemos estar esperando para eliminarlas. Tenemos que eliminarlas lo antes posible. Porque si no, tenemos un problema grave, grave. Entonces pues con este, con este aparatillo, la verdad, que se trabaja súper cómodo. Este magma es el menos pesado, digamos el más pequeñito de... Hay otro más pequeño, pero este está muy bien para el huerto nuestro. Está genial. Lleva su depósito de aceite y, bueno, funciona de maravilla. Es una herramienta muy versátil a la hora de trabajar en el huerto o en el jardín, porque pesa poco, porque la batería le dura bastante, ¿no veis? Lo que vamos haciendo con estos árboles que tienen una pata aquí seca, pues vamos remetiendo por donde está viva. Fijaros que bien funciona este aparato, ¿eh? Va genial. Aquí tenemos, este árbol prácticamente está muerto, le quedan aquí. Pero bueno, mientras que le quede algo de vida, pues nosotros intentamos de mantenerlo. Digámoslo así, en una plantación en la que faltan dos o tres árboles no pasa nada, pero si en una plantación te faltan doscientos o trescientos árboles, ya no te van a salir los kilos por hectárea. Entonces, pues intentamos, mientras que no deciden de cambiar la variedad o arrancar la finca, pues intentamos mantener los árboles en la mejor condición posible. Ya veis que bien funciona esto, ¿eh? Bueno, vamos a seguir por aquí quitando ramas. Bueno, ya estamos sudando esta vallana, madre mía. Hoy le espero un día bueno, da 40 grados. Pues nada, ya habéis visto que bien, que herramienta más versátil para este tipo de trabajo. Y, sobre todo, para la gente que tenemos huerto, esto nos va de maravilla. Tenemos otro más grande, que lo tenemos aquí, pero con este es que trabajamos muy cómodo, ¿eh? Es una herramienta, los espadines prácticamente son iguales de largo, os lo voy a enseñar, pero a mí este pequeño me gusta muchísimo porque pesa poco, trabaja exactamente igual de bien y funciona de maravilla, mirad. Aquí tenemos los dos, ¿vale? Tenemos el Magma 200 y el L150. El L150 y el L200. El L200 es un poquito más grande de motor, pero el espadín prácticamente es igual. Un poquito más largo este, ¿vale? Este es de 47 y este es de 37, pero para un huerto, yo os digo que este pesa menos que este y es muy cómodo. Y mirad lo que vamos, cómo van quedando las calles. Insisto en deciros que todo esto es veneno para los árboles. Todo esto que vamos dejando aquí, todos estos esqueletos, están llenos de barnillos, pero por completo, ya lo podéis ver, ¿vale? Entonces, esto es veneno puro. Fijaros, aquí había una punta, no sé si habrá sido que ha tenido un poco algún hongo o algo en las raíces, pero bueno, había aquí una punta que estaba bastante mala. Entonces lo que hacemos es quitarle todos los tocones y dejarlo, aquí tenemos que repelar esos dos tocones, pero eso lo haremos ahora, dejarle la vegetación que puedan tener para ver si lo podemos reestructurar de nuevo. Como por ejemplo aquí, ¿no veis? Esto también nos sirve para decir, que mucha gente nos pregunta, oye, si corto el árbol muy bajo, después lo puedo hacer. Por supuesto, estos árboles se van a regenerar por completo, a no ser que se muera porque tenga algún hongo en la raíz. Ya sabéis que aquí, en los chupones que va a echar, en los cortes y en estos tallos que tiene por aquí esta primavera, podemos volver a formar la rama del árbol ahí, ¿vale? Ya veis que están altísimos, los árboles no hay que dejar que se vayan tan altos, esto está a tres metros de altura y prácticamente a la hora de la poda, a la hora de recolección, a la hora del aclareo de la fruta, que esto está en esta harina, toda la fruta que echa la cuaja, todas las flores, esto es pues por debajo, se quedan cuatro tallujos pelados, y por arriba, pues, tenemos todos los chupones allí en el cielo y eso cuesta muchísimo dinero de trabajarlo. Pues nada, amigos y amigas del canal del corte de locura, aquí os dejamos este pequeño vídeo, no sin antes recordaros que el barrenillo, volvemos a insistir a riesgo de sescansino, el barrenillo es una plaga tremenda, es una plaga tremenda que no debéis dejar que prolifere en vuestro huerto, o en vuestro campo, entonces, la leña seca hay que eliminarla, o bien quemarla si se puede quemar, molerla, o acopiarla en un lugar, si la vamos a gastar luego en invierno, y echarle algún insecticida por encima, o rociarla con la máquina de sufretar con un poquito de gasoil, algo, algo para que el barrenillo no pueda hacer de la suya en vuestra leña, y al final, lo que hace es infectar vuestros árboles sanos, picarlos todos, y ya os digo, el barrenillo solo lo podéis tratar cuando el árbol está con vegetación, o sea, cuando el árbol pierde la hoja, entra en parada vegetativa, el barrenillo no lo vaya a poder matar, o sea, entonces, pues bueno, tener en cuenta eso, tener en cuenta que debéis mantener la sanidad vegetal en vuestro huerto, en vuestro árbol, en las mejores condiciones posibles, y siempre, 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 prevenir mejor que curar, ¿de acuerdo? Saludos para todas las personas que nos ven desde el otro lado del Atlántico, compartir nuestros vídeos, darle me gusta, suscribiros al canal, por todas esas cositas que suelen decir los youtubers famosos, y nada, que seguimos sacando correos, seguimos llamando personas, estamos llamando a todos los números de teléfono de todos los correos que nos habéis mandado, tenemos hasta febrero para ponernos en contacto con todos, sois muchos, y estamos muy contentos de que seáis muchos, y os vamos a atender a todos uno por uno. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo muy grande, y cuidado del calor que hoy da muchísimas temperaturas, y a mi amigo Israel de Toledo. Israel, sois unos envidiosos, estáis acopiando todo el calor, o sea, va a hacer más calor en Toledo hoy que en Murcia. Eso es algo fuera de lo común. ¡Nos vemos!